Creo que si lo tengo que resumir en una palabra es que él lo disfrutó porque porque eso es lo que creo que tenía que hacer, lo hizo de la mejor manera disfrutar de jugar el mundial y disfrutar de jugar al fútbol, que es lo que él mejor sabe hacer y es lo que lo que se va a llevar en el corazón, porque el día que no pueda jugar más va a costar asimilarlo a todo, entonces tiene que disfrutar y lo disfrutó hasta los momentos difíciles cuando perdimos con Arabia al segundo día fue el primero que se levantó, fue el primero que tiró el grupo y eso habla mucho, habla mucho de que lo disfrutó, más allá de que puede hacer su último mundial o le quede uno o no, eso son cosas que yo le dije, sacate de la cabeza, vos disfrutá, disfrutá de cada partido que tengas que jugar con la selección, porque cada entrenamiento al final, porque porque es lo importante y él con sus compañeros se siente bien, está cómodo es como que los conoce de toda la vida, estaba en todo momento disfrutando, así sea el minuto 118, 117 como parecía que tenía energía siempre, de dónde la sacaba la energía, del entusiasmo del disfrute, a lo mejor cuando vos no disfrutás, cuando todo te pesa más piernas pesan también y te piden un cambio y él lo disfrutó como como el que más y eso a mí es lo que más me llena de orgullo